La plaza de todos celebra Fiena. Aquí, sin embargo, no tenemos nada que celebrar. Hace unos meses empezamos a juntarnos diferentes colectivos de Iruñería, que compartimos en común, que estamos en contra de las corridas de trozos en San Fermines, y a partir de ahí, pues bueno, llevamos unas cuantas asambleas abiertas y creamos una red, que es Esenquetari Quesaria, y hemos hecho un manifiesto, que es el que hemos presentado hoy aquí por medio de esta rueda de prensa. En el manifiesto, básicamente, lo que decimos es que, por un lado, apostamos por otro modelo festivo en San Fermines, que no utilice a los animales, en concreto a los toros, y que el sufrimiento que se les hace en los San Fermines es injusto. Entonces, reivindicamos otro modelo festivo, un modelo más justo, más liberador para todo el mundo. Y bueno, hay cuatro puntos en ese manifiesto, que es el que pedimos en general a la Sociedad Navarra y a las instituciones, que uno es que el ayuntamiento saque del programa las corridas de toros, dos, a las peñas les pedimos que sigan en ese debate interno sobre las corridas de toros, sobre el modelo festivo y que también se posicionen en contra, porque entendemos que su papel es clave en los San Fermines y en las corridas de toros. Pedimos al Momento Popular también que haga su ya estas reivindicaciones y que se posicionen en contra también de la tauromaquia. Y por último, pues, hacemos un llamamiento a toda la gente de Iruña, a todos los irundarras, a que dejen de acudir a este evento. Y bueno, este manifiesto también y todo lo que hemos hecho está en una parte unido a que este año se cumplen 100 años de la Plaza de Toro, y nosotros también queremos reivindicar que no tenemos nada que celebrar y que es hora ya de terminar con esto, orín de la Momentua, y animamos a todas las irindarras a eso, pues, a que hagan suyo este manifiesto y que dejen de acudir a las corridas de toros. Y bueno, para este manifiesto hemos conseguido más de 50 adhesiones, de, pues, tanto colectivos del Momento Popular, como bares de lo viejo, músicos, periodistas, etc. ¡Es, es, es! ¡Es el que tal y que es! ¡Es, es, es! ¡Es el que tal y que es!